Una iglesia bendecida por Dios y vamos a estar leyendo en 2 Corintios 8, del 1 al 7 vamos a estar viendo como es una iglesia bendecida por Dios una iglesia resaltada por Dios y vamos a ver que Dios está resaltando la iglesia de la región de Macedonia Filipos, Tesalónica y Verena unas iglesias que nacieron después de la misión que tuvo el apóstol Pablo ¿Recuerdan? El apóstol Pablo querido predicar en lo que hoy es Turquía y el Espíritu se lo impide hasta que ve la visión del varón de Macedonia y que le invita, ven, ven ven a predicarnos a nosotros y así dice el texto de Hechos no fuimos rebeldes a la visión de Dios tanto por cierto que Dios lo llamaba y así va, ¿dónde termina Pablo? en una cárcel ¿en dónde? en Filipos ¿quién se convierte allí? un horrendo carcelero precioso para Dios y así arranca la iglesia de Filipos una iglesia que está comprometida una iglesia que está perseguida una iglesia sufriente una iglesia altamente eternosa una iglesia que se entera que hermanos que no conocen que viven en Jerusalén de dónde arranca el Evangelio de dónde salió Pablo para llevarle la bendición de Dios ellos se enteran que están pasando necesidad y una iglesia con problemas una iglesia con dificultades una iglesia que vive persecución una iglesia que está en situaciones muy dramáticas y además nace un corazón generoso porque ellos desde su necesidad tan para la necesidad de Jerusalén y esto es lo que resalta justamente el apóstol Pablo en el texto que vamos a leer a continuación asimismo hermanos hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia por tanto como en todo os dais en fe, en palabra, en ciencia en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundan también esta gracia escribe a los corintios tomando el ejemplo de los de Macedonia vamos a verlo primero una iglesia apendecida es una iglesia en la que sus miembros tienen un carácter generoso como los de la iglesia de Macedonia tienen un carácter generoso cuando uno es generoso cuando uno es generoso siempre va a encontrar la forma de dar recién escuchábamos a Iván que nos decía a ver de qué manera podemos llegar cuando tu corazón a esta velocidad ya está salido cuando uno es tajaño en cambio siempre va a encontrar ¿qué cosa? la excusa para no da no da veamos el ejemplo de la viuda otra vez ella tenía todas las excusas para no da ¿verdad? según la ley ella tenía la posibilidad de subir las escaleras del templo sentarse y pedir pero sin embargo ella ¿qué hizo? subió las escaleras del templo ¿para qué? para dar eso es un carácter generoso que no se para en las excusas para no dar sino que busca para dar esta mujer queda registrada en la Biblia ella tenía todas las posibilidades de no hacerlo pero tenía un carácter danivoso un carácter generoso quisiera invitarlos también a reflexionar en esa imagen del niño que acerca los panes los cinco panes y dos peces allí en San Juan capítulo 6 capítulo 6 del versículo 1 al 14 hay una multitud de personas Jesús le da la tarea a los discípulos dice muchachos no podemos ir mandados a comer no los podemos mandar así preparen algo de comer y allí viene ahí viene la matemática ahí vienen los sabios y dicen ni con doscientos denarios de pan ni con doscientos días de trabajo podríamos comprar el pan suficiente para eso ¿cómo vamos a hacer esta tarea? mientras ellos están discutiendo y demostrando su sabiduría matemática viene un niño un simple niño que créanme si en el cielo conocemos a las personas es una de las que quiero conocer porque lo único que tenía eran cinco panes y dos peces ahora reflexionamos ¿puede haber algo más ilógico que pensar que con cinco panes y dos peces podemos hacer algo? ¿puede haber algo más fuera de norma que eso? sin embargo este niño tiene cinco panes y dos peces ¿para qué? ahora yo entiendo que en su medida él podría haber dicho cinco panes dos peces los partos a la mitad los dos peces podemos buscar cuatro cuatro un pan cada uno y busco cuatro y eso es lo que podríamos entender que sería sabiduría pero ¿de qué manera puedo entender que con cinco panes puedes hacer algo con cinco mil o más o bien o no solamente los encontrar ¿sabes? cuando uno tiene un corazón generoso busca la forma de dar y sabe a quién dar porque en sus manos esos cinco panes eran nada ¿dónde los llevó? a la mano de Cristo ¿sabes? nadie te pide que soluciones el mundo la palabra te pide que des ¿sabes quién soluciona el mundo? Dios este niño me enseña que la matemática de Dios no es dos más dos cuatro no es tres más tres seis es dar y yo hago el hijo de Cristo ahora ¿por qué Cristo necesitó los cinco panes? el misterio de Dios es que me está permitiendo participar en su obra o podría haber hecho Cristo otro milagro ¿podría haber hecho otro milagro? ahora te invito a que tengas el corazón generoso de este niño y que con fe te entrega lo poco que tiene y a veces solo dice ¿qué puedo hacer conmigo? ¿qué puedo hacer conmigo? este niño me enseña a que el corazón generoso danigoso sabe que damos lo que tiene ¿y qué es lo que dio? su comida su sustento él no dijo yo me quedo con un pececito y un pan con eso me la van por el resto arregla el setero ¿qué dio la pena? la moneda más chiquitita de circulación ¿pero qué era para ello? todo cuando tenés un corazón generoso tenés entonces un carácter generoso y actuás en consecuencia y movilizás el milagro de Dios desafiá esta estructura imitá a este niño imitemos a este niño que según lo poco que tenía era todo pero los pies de Cristo y él multiplicó la semana pasada falleció partió la presencia del Señor un querido hermano ya muy ancianito muy viejito que fue una persona de mucha bendición para el pueblo de Dios Don Rubén Andrés ¿alguno de ustedes lo conocían? no Don Rubén Andrés cuando allí al final de la década del 50 a principios de la 60 la escuela ISEA ¿la conocen la escuela ISEA de Villa de Villa de Villa Real? ¿sí? no era esa escuela sino estaba en un pequeño edificio que era de iglesia tenía que tomar una decisión y ampliarse pero faltaba dinero faltaba dinero ¿saben? Don Andrés Don Rubén se acercó porque él había borrado de su trabajo para comprar un auto cero kilómetros no se compraban muchos autos en la década del 50 y algunos compraban y él lo puso para que la escuela funcionara Don Rubén Andrés después fue muy prosperado un excelente empresario la escuela de Villa Busch ¿conocen el campamento de la cocina del mar? son de ellos ¿cuántas generaciones pasaron por esos campamentos? tenía una quinta empleada personal privada pero así en la década del 70 la vida del pueblo de Dios también comparte que la crea gente que se ha convertido en esa niña un corazón generoso un corazón generoso ya entre otro corazón generoso ¿Máximo Paz lo tiene? fue el que compró Máximo Paz un empresario mundialmente famoso y rico en el mundo de los granos el siempre y allí compró toda esa inspección para que hubiera campamento para que lo conocieran a Dios puede haber hecho una esposa ¿verdad? sin embargo lo hizo y allí estuvimos el año pasado con mi esposa y pudimos celebrar se celebraron los 40 años de la fundación de Máximo Paz ¿y por qué con mi esposa? porque es muy significativo para ella allí conoció a Cristo y tuvimos la posibilidad de la hija de don Jan André y entonces nos acercamos y de corazón le dijimos gracias porque gracias a la generosidad el corazón generoso de su padre y su familia en el siguiente lugar y en el siguiente lugar 30 años atrás mi esposa conoció a Cristo cuando tenés un corazón generoso abrís la bendición de Dios pero impactás en tu sociedad impactás en tu entorno así como el niño impactó ahora no tenés que ser rico para ser peligroso cuando vivía en Milaguay entre ríos hubo un tiempo muy difícil que estabas sin trabajo y cuando uno está sin trabajo hay algo que se necesita ¿no? el presupuesto pero vamos con nuestro autito a buscar chicos para la escuela dominical y me acuerdo siempre que para llegar a la casa de una familia que era bastante extraña porque tenía hijos de varias parejas y el último que estaba allí era una calle de tierra y cuando llovía el otro era divertido porque en el campo sí se peludeaba ¿sabes qué significa eso? empezar a ¡ajá! pero había un objetivo para hacerlo para buscar el chico en el panomecal entonces era un peludeo santo ¿verdad? llegamos allí y vamos a buscar y ese día llegamos todo el lado y cuando dice hermanito hermanito y va el muchacho adentro y vuelve con una botella de Coca-Cola llena de miel me dice si lo hace así es que cosechar miel y esto es para usted ¿sabes? ese es un corazón teneroso mis desayunos y en mi familia era paz después de ese tiempo fue el pan cuando uno tiene un corazón teneroso bendice bendice y no estamos hablando de millones una botella de millones ¿sabes? visitaba hace tiempo la iglesia de Tuchengot un hermano que ya partió y él me decía estábamos en la crisis del 2001 muy fuerte muy fuerte muy fuerte yo siempre en el motor del auto llevaba mi caja era el pastor llevaba mi caja con comida y me llaman de meditaciones cristianas en un programa de radio y me dice mira hay una persona que contestó y que necesitaría una visita pastoral y ya llevamos con mi familia con mi esposa a visitar a esta familia llegamos allí lo saludamos y vemos algo extraño pero bueno lo saludamos y cuando nos vamos le hablamos de Dios y cuando nos vamos le decimos espera un poquitito no se ofenda pero tengo esta caja de alimentos si la tiene y el hombre se pone a llorar desconsoladamente y ¿sabes qué le dijo? esta noche no se vamos a suicidar hace tres días que estamos viviendo con té de papel que es la planta que tengo en las comunidades cuando tenés un corazón generoso salvo a ti ¿entendés? porque es una iglesia una iglesia bendecida es una iglesia cuyos miembros quieren un corazón generoso no hace falta ser multimillonario porque el niño con cinco panes bendigo a cinco mil hombres más mujeres y niños hay que tener un corazón que dice busco la excusa para dar y Dios hace la diferencia te invito a considerar entonces algunas características que tenía esta iglesia primera característica los macedonios vieron a pesar de sus tribulaciones estaban siendo perseguidos ellos vieron igual no se escudaron porque su corazón era un corazón generoso los macedonios vieron a pesar de su profunda pobreza y le pidieron al apóstol permitirnos ayudar para los hermanos que están pasando necesidad que no los conocemos los macedonios vieron como como un privilegio realmente y por último los macedonios vieron con profundo gozo esta es la característica de un corazón generoso da con profundo gozo que alegría que puedo dar vas a ver que cuando vengas el domingo que viene con la ofrenda que Dios te pone en el corazón que ves vas a tener una sonrisa en el corazón y si podés ir a ver a los niños que estás bendiciendo tu corazón se va a agrandar tanto que vas a querer volver volver porque donde hay bendición allí querés estar ¿cuál es la diferencia entre dar el miedo y aprender a dar de corazón? bien más es una cuestión mecánica que por ahí ya la hemos incorporado y que tenemos miedo que venga la maldición de Dios y no y en la música y que bueno un pan pero cuando das de corazón estás malestar del carácter de Dios te invito a relacionar con San Juan 316 ¿qué dice San Juan 316? porque de tal manera amó Dios al mundo ¿qué? que ha dado ¿qué? al su hijo ¿qué? amó y un corazón con un carácter generoso Dios ¿qué parte del hijo de Dios? te invito a que pienses como dice el apóstol Pablo en Efesios refiriéndose a Cristo Jesús el cual nos amó y se entregó ¿qué parte entregó Cristo? todo ¿cuántas sangre lo derramó en la cruz? toda nos hemos abandonado cuando tenés un corazón generoso estás manifestando el carácter de Dios por eso Dios bendice esa iglesia veamos el segundo punto cuando uno es generoso siempre va a encontrar una forma de dar cuando uno está acá como dijimos siempre va a encontrar una excusa para no dar segundo punto una iglesia bendecida es una iglesia en la que sus miembros dan más de las expectativas más allá de las expectativas esta es la última semana la semana que viene va a ser la semana de recoger la ofrenda especial como dijimos antes queríamos quisiéramos que sea el récord histórico de esta iglesia nunca antes se juntó esa ofrenda en un domingo y tenés una visión que el liderazgo de la iglesia vio y sintió ¿cuál es? el hogar el alba te están necesitando son niños que tienen que seguir comiendo a pesar de que son niños que tienen que seguir siendo atendidos tienen un sistema de psicólogos existentes sociales para ayudarles ellos tienen que seguir siendo en el hospital ellos tienen que seguir movilizando uno de los datos más importantes del hogar es la movilización porque esos chicos muchos de ellos están con padres detenidos y el hogar tiene que llevarlos con un vehículo para que puedan visitar a sus padres y lo hace tiene que ir a su audiencia de los juzgados porque muchos de ellos tienen causas no ellos sino los padres de ellos por abuso y por maltrato y el hogar tiene que llevar y a veces van a decir ¿cómo pueden gastar tanto en nafta? y el gobierno dice bueno hasta que no tengan plata ustedes no pueden vivir hermanos la iglesia tiene que responder por eso ¿cómo hacemos para dar más allá? los macedonios no solamente dieron conforme a sus fuerzas dieron más allá de sus fuerzas fíjense este detalle ¿cómo uno puede dar más allá de sus fuerzas? solamente por esta redención milagrosa del poder de Dios ellos dieron más ¿cuál es el deseo entonces? esta semana la última estuviste aprendiendo cómo organizar tus finanzas estuviste aprendiendo cómo estar trabajando en esta área de tu vida es el momento de decirle a Dios con poder que obreo de tu vida y le pidas Señor esta semana mostrame qué es estar más allá de mis fuerzas mostrame Señor yo le desafío a que pruebe con honestidad pedirle a Dios y que Él sea el que permita estar más allá de sus fuerzas así viene la bendición pídale a Dios que ore con poder en su vida esta semana para que usted pueda dar más allá de sus fuerzas el futuro que viene sin duda el Señor tiene mucha mucha tarea pendiente en nuestras vidas ahora es el momento de empezar nosotros la tarea pendiente que tenemos con Él y empezar a decirle Señor voy a dar porque siento que tengo que dar no voy a dar con un compromiso voy a dar más allá de sus fuerzas y el Señor sin duda escucha esta oración y te va a mostrar qué significa para vos dar más allá de tus fuerzas el tercer punto una iglesia bendecida es una iglesia en la que sus miembros se han entregado primero al Señor y luego a sus líderes como decía justamente de la iglesia de Macedonia si se entienden primeramente dice el versículo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios obviamente que una iglesia bendecida es la que se entrega en primer lugar al Señor y en segundo lugar dependiendo del Señor al liderazgo fíjense este detalle el secreto para ser un cristiano generoso está en entregarse uno primeramente a Cristo porque si yo no me entrego a Cristo como persona difícilmente entregue a Cristo mi vida es así más recuerdan cuando en el primer encuentro Andrés nos hacía reflexionar de Mamón el Dios del dinero no podemos servir a Dios y a Mamón al Dios del dinero si yo no me entrego a Cristo no lo puedo entregarme en todo lo mío va a ser como decían allí en Paraguay una entrega guagú ¿qué significa eso amigo traductor? falsa falsa una entrega falsa una entrega de mentirita con entrega de mentirita Dios no puede obrar en tus finanzas sino en la consagración de todas las áreas de tu vida por eso mi corazón generoso es un corazón que primero se teó a Cristo en todo también después en la Bicentura fíjense ¿estamos dispuestos a entregarnos al Señor? ¿o estamos en la iglesia solo porque somos de los que comieron los panes y los peces? ¿estamos en la iglesia porque queremos ser el niño o estamos en la iglesia porque queremos ser de los cinco niños? ¿qué parte te toca? ¿recuerdan cómo sigue la historia de San Juan 6? al otro día desesperado los estaban buscando el Señor ¿se acuerdan? lo estaban buscando desesperado el Señor y no lo encontraban porque el Señor ¿qué hizo ese con el Sánchez? se quedó grande ¿y después ¿qué hizo? para cortar caminos caminos sobre las aguas porque ellos quedaron desconcertados y no lo vieron subir a los barquitos ¿no es un detalle que hizo también caminos sobre las aguas? se toman los barquitos y van al otro lado a buscarlos ¡Maestro! hace rato que te estamos esperando los panes y los peces ya pasaron del estómago pasaron al delgado del delgado al griso y ya se fueron es hora de un nuevo milagro y te trajimos un asado con cuero confiero que ella no vaya a un asado con cuero con una flor de ensalada padre acá está la porción vamos expirando hace un milagro así en San Francisco el Señor le pone en un punto sueltas ustedes me buscan por la comida que va a la panza y yo no me buscan por la comida celestial ¿cómo termina San Juan 6? ¿cuántas personas siguen a Cristo al final de San Juan 6? ¿saben? pocos empieza el capítulo con más de cinco mil hombres sin contar mujeres sin mil termina el capítulo con solamente los discípulos a los cuales el Señor le dice si quieren ir a usted también pueden ir ¿cuáles son vos? ¿son de los que comen? ¿de los milagros de Dios? ¿o son de los que ganan para que Dios haga mirar? qué pregunta ¿no? ¿cuál sos el que busca al Señor para que se llene la panza o es el que Dios utiliza para que otros sean bendecidos? la diferencia está en que tienes en tu corazón ¿te estás entregando a Cristo? fíjese este detalle que es muy interesante lo más de entregar lo más difícil de entregar en nuestras vidas es la billetera ¿por qué? porque el dinero nos permite cumplir con nuestra voluntad eso es lo más difícil es el centro de la voluntad allí cuando entregás la billetera le estás diciendo realmente al Señor me entregué completamente luego dice que en el Señor también debemos entregarnos a nuestros líderes confiar en ellos y apoyarlos cuando el apóstol Pablo escribe en Corintios él menciona que hizo el liderazgo el liderazgo reconoció un hermano de amplio testimonio en toda la siglos esa de Macedonia para que se encargue de la tarea el liderazgo después puso a una persona que digamos era el técnico administrativo para administrar todos esos recursos y guardarlos y encima le agregó a Tito ¿se entiende? el liderazgo dio todas las garantías como quien de iglesia para que vos se sientas con gozo de entregarte a Cristo y entregarte al liderazgo que Dios puso entre veces de esa manera de esa manera funciona la guardia de Dios una iglesia bendecida concluimos una iglesia bendecida es una iglesia en la que sus miembros tienen un carácter generoso hablamos bastante de lo que significa en la que sus miembros dan más allá de sus expectativas en la que sus miembros se dan primeramente a sí mismos al Señor y luego a sus miembros solamente entonces nuestra iglesia será una iglesia bendecida por Dios una iglesia en la que los recursos abundan para cumplir la visión que Dios ha puesto en el liderazgo de esta manera así nuestra iglesia tendrá los recursos para poder cumplir con la visión que Dios colocó en nuestros corazones Dios quiere bendecir tu vida y quiere bendecir el futuro de esta iglesia y acá viene la pregunta ¿no? ¿están dispuestos a ser parte del can de Dios para nuestro futuro? te invito a que cierres tus ojos y que ores al Señor y en el desafío que el Señor ha puesto en tu corazón empieces ahora diciendo Señor Señor quiero preparar desde ahora mi corazón para la ofrenda especial del próximo momento quiero empezar a preparar mi corazón para entregártelo y ser un corazón generoso una persona que le da más allá de las expectativas y Señor me entrego a vos la liderazgo la iglesia en tu nombre no quise hablar de las excusas no es el tema de hoy pero el corazón tacaño llena de excusas está ese corazón para no dar uy que triste ese es el corazón más triste que hay el corazón más triste que hay el Señor nos envió a dar y en el dar está la atención parte de gracias creamos porque tienes un carácter generoso entregarte a Jesucristo de una forma completa y el Señor Jesús manifestó